Bueno, pues en este video les traigo 11 configuraciones básicas que deben de hacerle a su Galaxy S8 al momento de comprarlo. Muchas de las configuraciones nos las vamos a encontrar en el apartado de la pantalla, por lo que nos vamos a ajustes, vamos a pantalla y aquí vamos a encontrar algunas de las configuraciones. La primera, vamos a configurar el filtro de luz azul. En este apartado nos podemos encontrar con tres configuraciones, la de siempre activo, la de activar según programa. En esta podemos seleccionar del atardecer al amanecer, pero para esta tenemos que darle acceso a nuestra ubicación. Y la segunda, que es programa personalizado, yo lo tengo que inicie a las 8 pm y que termine a las 7 am. Yo lo escogí así porque había escuchado que para poder dormir bien tienes que dejar de usar la tecnología dos horas antes de dormir. Por lo que yo lo puse a las 8 de la noche, para aproximadamente a las 10 de la noche, si me quiero dormir, supuestamente poder empezar a dormir. Ahora, al momento de activarlo nosotros podemos escoger que tanta opacidad, aquí como lo menciona, queremos para ese filtro de azules. Podemos ser muy poco, casi nada y hasta pues, si bien se ve muy amarillo. Yo en mi caso lo tengo a la mitad. Y como les mencionaba, tengo este programa. La segunda configuración que debemos hacer es la resolución de la pantalla. Y es que Samsung nos lo da con la configuración predeterminada de Full HD+. Pero tenemos hasta Quad HD. Sin embargo, yo me he metido a videos en YouTube con esta resolución y no me da otra resolución como 2K o 4K. Entonces, aunque se la ponga, pues no sirve de mucho, siento yo. Por lo que la dejé en Full HD. Ahora, si la tenemos en esta configuración, pues bueno, nos va a gastar un poco más de batería. Pero como les menciono, para mí no la encontré muy útil, ya que pues los videos no aumentan de resolución. Por lo que la dejo en Full HD. Nuestra tercera configuración es, ¿qué aplicaciones queremos que se vean en pantalla completa? Para esto, en la misma sección de pantalla nos vamos a aplicaciones de pantalla completa. Y como pueden ver, aquí podemos seleccionar las aplicaciones que hemos descargado. Por ejemplo, tenemos, vamos a ver con Pokémon GO. Aquí la tengo seleccionada. Vamos a quitarla y vamos a iniciar Pokémon GO. Como pueden ver, esta parte y esta parte no se ven. Simple se ve el cuadro. Vamos a esperar a que inicie. Ok. Como podemos ver, tiene estas franjas aquí y aquí. Por lo que nosotros podemos ir a esta parte. Vamos a seleccionar esto. Nos vamos aquí. Se va a reiniciar la aplicación. Y ahora debe de tener la aplicación en pantalla completa. Como pueden ver, ya tenemos ahora sí toda la pantalla hasta arriba. Antes tenía la franja por aquí. Bueno, ya la tenemos hasta arriba. Para la cuarta configuración nos vamos a barra de navegación. Con esta podemos elegir el color de esta sección. Puede ser negro, azul, rosa, café o gris. Pero si no nos gusta, pues podemos ir a esta sección. Escoger un color personalizado. El que nosotros queramos. Ok. No, no me estoy dejando. ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? Ahí está. Ok. Y pues como ven, cambia de color. Puede ser verde. En fin. Yo lo tengo en el blanco. Para la quinta configuración nos vamos a distribución de botones. Y es que algunos podemos venir de celulares con esta distribución o con esta otra. Personalmente venía de un teléfono con esta distribución. Sin embargo, comencé a usar este con esta. Y me gustó y la dejé. Por lo que, pues bueno, en esta sección nosotros podemos cambiar el orden de estos botones. Para la sexta configuración vamos a escoger la sensibilidad del botón de inicio. Puede ser muy sensible o muy poco sensible. Aquí necesitamos presionar un poquito más fuerte que en esta parte. Es más simple. Yo lo tengo en una configuración más o menos sensible. Para nuestra séptima configuración nos iremos a seguridad. A bloqueo y seguridad. En esta sección, pues como pueden ver, en esta parte nos indica qué métodos de seguridad tenemos nosotros. Por ejemplo, aquí tengo patrón y rostro. Y aquí tenemos las secciones para configurar reconocimiento facial, escáner de huellas, escáner de iris y bueno, también podemos hacer el de patrón. Yo, como pudieron ver en el unboxing, hice el de reconocimiento facial y la verdad me ha resultado muy cómodo. No he tenido la necesidad de cambiar al de huellas digitales o al de iris. Sin embargo, sabemos que el de reconocimiento facial, pues es no tan seguro. Por lo que puede ser recomendable el no utilizarlo. Pero por la verdad es que resulta muy cómodo, ya que simplemente estás así, lo presionas y te reconoce la cara. Me ha pasado en ocasiones en las que ni siquiera estoy viendo el teléfono y se desbloquea. Por lo que es muy bueno y no batallas tanto. Ya será, yo creo que depende de cada persona lo que quiera. Para la octava configuración, dentro de bloqueo y seguridad nos vamos a Always On. Y es aquí donde vamos a configurar esta pantalla de Always On, que es gracias a la pantalla OLED. Tenemos estas distintas configuraciones. Este tipo de reloj, aquí podemos seleccionar otras vistas. Los colores que queremos para nuestro reloj. Como pueden ver, hay naranja, rosa, azul o inclusive de distintos colores, estilo arcoiris, no sé. O escoger un fondo. Yo no le tengo ningún fondo, pero como tengo un tema aplicado, por eso se ven los pequeños brillitos en la parte de atrás. Tenemos este otro tipo de reloj. De igual manera, más tipos de vistas. Tenemos este otro reloj para mundial y, bueno, agregar relojes de otros países. Con calendario, agregar una imagen. Y reloj Edge, que se va a aparecer en esta orillita. Yo, como les digo, tengo este. Y no le tengo fondo, pero por el tema, pues bueno, aparece un fondo. Ahora, en esta sección nosotros vamos a seleccionar qué queremos que aparezca. Por ejemplo, botón de inicio, reloj o información. Reloj o información o solo el botón. Por ejemplo, en solo botón apagamos. Y como podemos ver, solo aparece el botón en esta parte. Por lo que yo lo tengo de esta manera. Para nuestra novena configuración nos vamos a funciones avanzadas. Y nos vamos a gestos para el sensor de huella. Aquí podemos activarlo. Yo ya lo tenía activado. Y como pueden ver, con este sensor podemos bajar o subir nuestro centro de notificaciones. Menciona que también puede cerrar aplicaciones, pero aún no he descubierto cómo. Bueno, por lo que, bueno, esta es una configuración. No sé qué tan útil sea. Yo al momento de usar este teléfono con una funda, la verdad es que se vuelve un poquito complicado. Pero si no lo traes con funda, bueno, es más sencillo. De esta manera no necesitas estirar tu dedo hasta arriba. Simplemente lo haces acá atrás y ya. Listo. Esto ya, pues bueno, depende de cada persona. Ahora, para nuestra décima configuración es el Quick Launch para la cámara. Bueno, de esta manera nosotros al presionar dos veces el botón de bloqueo va a encender la cámara. Miren, vamos a hacerlo. Y nos manda directo a la cámara. Aquí está. Lo bloqueamos. Y dos veces. ¿Ok? Así, de esta manera ustedes pueden abrir la cámara de manera rápida. Porque a veces al momento en que tú lo tienes bloqueado, quieres desbloquear y bueno, tarda un poquito en lo que te reconoce la cara y te desbloquea el teléfono. Bueno, son ciertos segundos en los que tú podrías simplemente tener la pantalla de inicio y hacer esto. Te quita cierto tiempo. Entonces, por lo que puede ser un poco útil el que podamos presionar y activar la cámara así de rápido. Ya depende de cada persona. Para la onceava configuración yo me encontré con un problema, digámoslo así, al momento de cambiar a este teléfono. Ya que al momento de escribir no me aparecían sugerencias de palabras y yo utilizo mucho eso por lo de los acentos. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a Ajustes, Administración General, Aidioma y Entrada, Teclado en Pantalla. Como el que está seleccionado es el teclado Samsung, nos vamos a Teclado Samsung y ponemos Texto Predictivo. La revisión ortográfica automática no, porque ya sabemos que a nadie le gusta. Pero, bueno, ya tenemos eso. Ahora, al momento de escribir nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, escribimos Camión. Aquí lo tenemos y ya. Y tiene el acento, porque de otra manera tenemos que hacer esto, seleccionar, así, es más rápido. Aparte, por ejemplo, a veces yo lo que hago es escribir sin ver. Vamos a escribir, ¿qué? Carro. Y si me equivoco, bueno, como pueden ver, me equivoqué. Pero aquí abajo me aparece la sugerencia, entonces yo ya escribo carro. Para mí eso es muy conveniente, para mí. Y, bueno, si ustedes tienen el mismo problema, pues aquí les dejo esta solución. Pues, bueno, espero les haya gustado este video. Espero les haya servido muchísimo. Yo creo que son configuraciones básicas y bien útiles que, pues, bueno, espero les hayan gustado. Suscríbanse para recibir mis videos. Si tienen alguna duda, me la dejen en los comentarios. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!